porque trabajamos todos un montón, ¿no? Sí, 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 se durmió poco, efectivamente, sí, señor. Tremendo, cansados. Así es, mucho análisis, mucho tratar de explicar lo inexplicable. Sí, 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 ya está, exactamente. Yo estoy muy triste, muy triste por Carritos Melconian, muy triste. Bueno, bueno, bueno. Es un desgaste tremendo la campaña. Sí, sí, explícame. Día ideal para Fideo con Tuco. Hoy es el día. Hoy es el día. Fideo con Tuco con vino Carlón. Pero además, mirá, Carlitos, tanto bolonqui que te hicieron y que anunció hoy Sergio Massa el dólar de 530 mandos para los exportadores. Dijiste que tenía que valer 550, dijiste vos. Y bueno. 534. Sí, sí. La pusiste con la mano, Carlitos. Claro, ahí la empujé. Le habías pasado la carpeta. Tenías el dato. Tenías el dato, Carlitos. El plan del Yeral está ahí. Sí. Sí, guarda, ojo. Decime una cosa, Willy. Después de tantas horas de análisis, de consulta que te habrás tenido también, ¿a qué punto llegaste? Sí. Decime. ¿De qué? ¿De lo que pasó? No, bueno. Y lo que pasa es que, en general, cuando el antiperonismo va dividido y el peronismo va unificado, gana el peronismo. Eso es lo que suele pasar en la Argentina. De todas maneras, sí, por lo menos para mí, una sorpresa en el sentido de que nunca había pasado que con una inflación y en el medio de una corrida cambiaria, un gobierno pudiera, digamos, en todo caso, tener expectativas de ganar las elecciones. Pero creo que eso tiene mucho que ver también con la división del frente opositor, ¿no? Eso, evidentemente, está en la provincia de Buenos Aires, quedó clarísimo. Clarísimo. Ahí, claro, digamos, ha habido una reunión importante, mañana hay otra también, cambiemos, tiene mucho que ver en el armado de lo que será un apoyo a mi ley. Sí, difícil, ya viste, ya Elisa Carrió dijo libertad de acción, me parece que lo que va a haber ahí es libertad de acción. Libertad de acción, sí. No, 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 me parece. Yo coincido, yo coincido. Me da la sensación de que también, del lado de Rodríguez Larreta, ya hay muchos radicales acercándose, obviamente, directa o indirectamente a Massa. Bueno, vamos a ver, por supuesto, está muy claro que ahora empieza una nueva elección, pero por lo que se ha visto hasta ahora y da la sensación de que Massa tiene más chance de captar voto que mi ley, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, por supuesto, hay mucho que ver, hay mucho que esperar. La situación económica sigue tan complicada como, obviamente, como hasta la semana pasada. Se descomprimió un poquito la locura. Habíamos dicho que, evidentemente, los precios que se vieron la semana pasada eran de locura. Y, bueno, y desde luego que la decisión hoy de Sergio Massa de hacer una devaluación, digamos, segmentada, y, bueno, también reconoce parte de la realidad, ¿no? Los exportadores, necesita dólares y, bueno, le da un precio a los exportadores un poquito más realista, ¿no? Que es un poco lo que se acaba de anunciar, ¿no? Ahora, para el ciudadano de a pie, ¿no? Sí. Bueno, no, hay una inflación, obviamente. El ciudadano de a pie lo que va a tener es más inflación y, seguramente, más, bueno, más devaluación. De hecho, lo que se anunció hoy es una devaluación segmentada, ¿no? Y, por supuesto, para la exportación, los productos de exportación van a tener un dólar de 540 pesos. Y, bueno, eso va a descomprimir un poquito el contado con liquidación. Ya hoy bajó el contado con liquidación y yo creo que mañana también se va a estabilizar un poquito allí, pero, bueno, pero, por supuesto, que hay, seguramente va a haber más medidas también de Sergio Massa en materia fiscal que van a comprometer las cuentas públicas. Todo eso va a ocurrir. Pero, bueno, si con eso logró 36, 37 puntos en la primera vuelta, imagínate que por cuatro semanas lo va a jugar, ¿no? Y vos esta mañana estabas con la entrevista de Milley, que estuvo en el programa con Marcelo Longo Valle también. ¿Qué percepción tenés del cambio de discurso? Si hay o no un cambio de discurso. Y, bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que cómo va a ser Milley, digamos, para borrar todo lo que pasó, sobre todo en la última parte de la campaña electoral, ¿no? Es decir, bueno, hay que ver qué capacidad tiene él de... Toda la parte escandalosa. Claro, que hasta hace 24 horas decían que eso era lo bueno que tenía, mire, que eso era lo que convocaba. Pero, bueno, ¿qué crees? Evidentemente privó mucho. Bueno, y creo que además el peronismo efectivamente retomó un impulso en un sector de la sociedad y, bueno, que evidentemente lo único que tiene es el asistencialismo. Y en eso me parece que Sergio Massa, como dijo muy bien el amigo Vilota, fue muy, muy inteligente. Repartió la plata donde había que repartirla, digamos. Hay un bloque, digamos. Lo que la oposición nunca terminó de entender es el cómo moverse en bloque. Bueno, y que además es posible que las PASO hayan sido organizado o no organizado me dio un engaño, porque evidentemente esos 3 millones de personas que fueron a votar en las generales, en parte, y bueno, digamos, torcieron el fiel de la balanza y sobre todo en el conurbano, ¿no? Eso explicaría para vos, digo, eso explicaría que Patricia Bullrich haya perdido tanto votante y que el opositor, el oficialismo fue a votar a Patricia Bullrich para sacarlo a la reta del PASO. Y bueno, no, no, no digo eso, digo en el sentido de cómo mi ley, digamos, sí, puede ser también, sí, sí, me parece que en realidad fue menos gente a votar. Esto que decían muchos gobernadores de que el peronismo estaba durmiendo la siesta, bueno, por ahí fue efectivamente así, ¿no? Ahora, ¿cómo no está la calle hoy a la tarde, güey? ¿Y la calle? Está medio rara la sensación, ¿no? Hoy no había verduras, Quique, yo quisiera la verdulería a la mañana y no habían entregado. Sí, sí, digamos, lo que va, claro, va a empezar a normalizarse, me parece, relativamente el abastecimiento con otros precios. De hecho, vos fijate que ya la nafta hoy subió 5%. Bueno, eso, digo, entre medio de todo lo que estamos hablando se coló el aumento de nafta que cuando vos ves que todos nosotros decimos sorpresivo, en realidad no es tan sorpresivo. No, claro, y además la nafta tendría que valer un dólar oficial, o sea que la nafta tendría que estar ya más cerca de 500 pesos. No, no, bueno, pero eso es lo que va a pasar. Claro, posiblemente no antes del 19 de noviembre, porque bueno, pero o sea, la inflación reprimida va a seguir, ¿no? A mí me decía alguien del sector, ¿no? Pero hay varias inflaciones también, eso también hay que entenderlo. Hay una inflación para los sectores, digamos, de más bajo poder adquisitivo que se compensa con el subsidio a las tarifas, con los planes sociales. Obviamente que hay una inflación en el almacén, esa no se puede controlar, pero la inflación, digamos, en los servicios públicos, y bueno, está más controlada para esos sectores que lógicamente se asustaron con el discurso de Milley y se dividieron, vuelvo a repetir, el antiperonismo dividido. O fíjate que cuando el antiperonismo encontró unificarse, Alfonsín de la Rúa Macri, y bueno, ahí gana, en general, gana, digamos, el antiperonismo. Hay más antiperonistas que peronistas, lo que pasa es que los antiperonistas se dividen, exactamente. Les falta organizarse. Eso lo dice Ignacio Zuleta, le mandamos un abrazo. El periodista Ignacio Zuleta dice, la gente vota siempre igual, lo que pasa es que a veces se divide el antiperonismo y a veces no, digamos. Sí, tal cual. Porque finalmente, creo que lo dice Carlitos Paño y también en La Nación, la elección del peronismo no fue buena. O sea, ese 37% fue históricamente, digamos, de lo más bajo. Creo que Eduardo Dualde había sacado un poco menos. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, con ese 37% ante una oposición dividida, ahí claramente coló, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por suerte lo tenemos a Carlos. Esta noche, además, qué noche. No sé si es Carlos o si es el gobernador de Córdoba, no sé quién. No, no, no. ¿Quién se quedó? Esta vez me tiene que tocar a mí. Ah, hola. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Esta noche... Qué frialdad. No, es que los lunes quiero arrancar tranquila semana, porque no quiero tirar toda la energía, quiero ir guardando. Además, hoy lo tenés que recibir a los gobernadores. Sí, claro. Por un momento, despacharlo temprano, así se levanta. Sí, pobre, que mañana tiene que venir a trabajar, va a estar muy golpeado. No lo tengas esperando en el editorial. No, no, no. No da más que estuvo ayer todo el día también. No, no, jamás. No, por supuesto. Además, estaba muy contento, muy entusiasmado, justamente, con la entrevista de esta noche. Por eso, va a ser muy interesante. Bueno. Bueno, un gran abrazo para los oyentes de La Odisea del Humor. Acá me manda el amigo Marcello Colón, dice, para el lunes, uno cortito y bien efectivo. A ver, a ver. Dice, ayer leí un letrero que hizo que me cagaran las patas. Ah, ¿sí? ¿Qué decía? Baño cerrado. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡No, no, no!